Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Para mí más que un sueño, volverlo realidad esta noche es compartir con mi gente de Chile por primera vez. Piña del mar. Qué honor. Solo agradecimiento. Y quiero saber dónde están los que están con J. Balvin esta noche. Levanta la mano. Mi nombre es J. Balvin, yendo de Medellín, papito. Si uno no representara a los latinos, no quiera que vayamos, porque somos la raza más fuerte que hay. Let's go. ¡Infinity! 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 Tranquila, dale baby, dale que tú no haces fila Tranquila, dale que en la disco tú eres Impresionante, demasiado alegante Vamos a hacerlo, que brille como diamante Tú también nice, vamos a hacerlo twice Tú lo bien sabiste, elegante man La forma que me mire y su vestido bien nice Hace sentirme frío como si fuera Pero se me pega bailando mensaje Tiene un doctorado, hazlo Tony Ven acá, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y te rancas Déjate ir al bar, échate pa' acá Dale, vamos allá Ven acá, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y te rancas Déjate ir al bar, échate pa' acá Dale, vamos allá Ven acá, no perdas el tiempo Tranquila, dale baby, dale que tú no haces fila Tranquila, dale que en la disco tú eres la que más domina Música Música Estamos rompiendo, no estamos rompiendo Chile, viña del mar Dios sabe que estamos rompiendo, viña Ey, ven acá No perdas el tiempo, aprovecha el momento Tranquila Déjate ir al bar, échate pa' acá Dale, vamos allá Que llegaron los girafos Tranquila 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 Todavía con las manos en el aire Con las manos arriba 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 Gracias.